¿Cómo están? Hoy te traigo un video tutorial para ayudarlos un poco para aquellos equipos gente que tenga un equipo libre y que por X y Z no pueden activar los datos 4G este es un este es un Galaxy Alpha del Cell libre al cual yo insertarle un chip, un EFON no me activaba los datos 4G sin razón aparente para poderlo activar necesitas dos opciones primera, ser usuario root aquí está el root y tener un explorador de archivos son las dos cosas que vamos a necesitar para poder activarlos 4G ok, abrimos el explorador de archivos nos vamos a dispositivo buscamos la carpeta data aquí está la abrimos buscamos la carpeta property aquí está la abrimos y buscamos un archivo que diga persids.radio.lt de on aquí está este archivo lo vamos a modificar como texto aquí está yo ya lo modifique antes decía file o false lo modificamos a ti te tiene que aparecer false lo modificamos y lo tienes que dejar así como está aquí true ya con eso cerramos lo guardamos y te sales y reinicias tu equipo automáticamente ya aparecerá esto que no aparecía antes redes móviles nada más te aparecía WCDNMA GCM o GCM estas tres nada más esta y la otra no te aparecía LT ahora ya aparece ya se activan y ojalá les sirva porque a mí me sirvió bastante esto para poder activar los 4G porque no activaba esto solamente es para equipos Samsung ya sea un S4 un S5 en este caso es este que es un Galaxy Alpha todavía con KitKat ojalá les sirva de todas formas en la descripción te dejaré los pasos y te dejaré un link del del hogar de la página donde encontré esto para que vean que aquí en México si funciona no sé en otros países pero por lo menos aquí en México si funciona si me funcionó con un Galaxy Alpha y pues muchísimas gracias por su atención y espero les sirva gracias gracias